A la izquierda Si, si, ah estas Eh, copy, copy, bravo, aquí Charlie Sigamos limpiando hasta que esté todo libre Y después tratamos de... Mira, te doy esto ¿Qué te paso? Tengo visual Fijate si no la tenes en el horto, huyo Están mirando detrás de la carpa, va a aparecer Va a aparecer a la izquierda de la cara Eh, amigo, amigo, amigo Oga Dale, listo, vamos adentrar nosotros ¿En qué rumbo? ¡A la izquierda al complejo! ¡A la izquierda! Ahí la tení en la mano, huan A verlo, tienes, a verlo, tienes Volpamos No, huan Espérate Le pego una RPG a la pared Un pasillo, acá, hay un pasillo Vamos, vamos, vamos Acá, ya acá Ya pasamos, Fox Vale, tengo amigos a los dos Muy bien, está realentito Cargando Cayeron, cayeron No, es este que está aquí en el edificio de un enemigo ¿Enemigo? El de el edificio es enemigo Sí, que ayudo, que yo ¿Preddy? Júrate, cura a Freddy Vale, vale A ver, la mochila Te pasa Gracias Bravo, viene el eco, eh Bravo, viene el eco ¿Ahí ahora? Aprocho de curarme Está ahí, paso la mochila Ya, buena Sí, no, sí, bien Tiramos uno ahí al hueco Sí, ahí, amigo Sí, pero necesito que alguien revise ahí a la derecha Estamos nosotros 20 segundos Ojo ahí No hay Ojo ahí Esto Pino Ahí K Está clear. Las carpas las están revisando, bravo. Sí, ya, tenemos bravo aquí a la derecha. ¿Las carpas están limpias? Está en eso, bravo. Bravo está para allá, pues bueno, viendo las otras carpas. Ah, confiado. Creo. Lo hice más. Para conocer las carpas, pues bueno. Cuidado. Un poquito marico, wey. Tira... ¿Qué pasó? Aquí ya está cambico, wey. Mira. Ya teníamos. Igual, detené, sé que no tengo, wey. Hay un KPS y... Alguna tinta. No hay que seguir moviéndonos a Lego, cabrón. No hay que seguir moviéndonos a Lego, cabrón. Esto es del DLC nuevo Voy a comprar No parto Visual Vamos a limpiar esas marcas Vamos a terminar de limpiar Adelante ¿Alguien está trayendo precinto? Está firmado Loto, revísenme esas dos zonas marcadas con infantería Y yo me voy a volver con agencia Copy Copy Este complejo que tenemos acá Acá en 30 wey El que está acá pues bueno, aquí al lado Este de acá Y el otro el que está aquí Vamos al de acá al 30 primero Dale Fuera no voy Dale Salta Dale No, no 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 esa casa me da un mal presentimiento le puedo poner un rpg a la pared para hacer una abertura aquí mismo si, traje caleta rpg dale, pongo el dale, letra ya cuida que si dale dale los dos puntos fueron chequeados, esta limpio vamos de vuelta ryan, empiezan a devolverse no paso doble paso doble No están las minas puesta ¿Alguno de ustedes tendremos misión? ¿De? ¿De? Uy, el short anda corto, no está ahí de munición Vale, te sigo con este Si todo está encretado, güey ¿Lo dice hasta adentro es la caja? No, no, no ¿Dónde está esa tarjeta? Lo perdí, he visto Lo perdí A la cámara Uy Los enfermeros que arrestamos De al lado de la mina Veo gente que está yendo para el fondo a buscar los vehículos Ojo, viene un vehículo No, no, no No, no, no No, 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 no Si quiere venir a mi vehículo, sargento, hay un lugar ¿Puede ser posible que en nuestro lugar no haya...? Aguantate un poco, necesito hablar con Ceo Aguantate un poco, necesito hablar con Ceo ¿Dónde está Ceo? ¿Dónde está el líder de su escuadra? Le copio No encuentro nada de munición ¿Lo pueden contactar? ¿Ceo? 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 ¿Está todo menstruado, boludo? Vente al centro de la... ¿Está todo menstruado, Tito? ¿Pago? ¿Está todo menstruado? ¿Está todo menstruado? ¿Está todo menstruado? Es este... Sego ¿Qué digan? Sego Sego Sí, sego, ahí se acerro Ahí está viniendo Que nada, estáis colocando el meiß Cambey, vení, subístate Cambey Ok, ahora te llevamos donde hay una arma de enemigo Arriba Ryan se está moviendo en un vehículo, ¿ustedes? ¿Dónde está el sargento de Trivés? Se están moviendo en algún vehículo, ¿ustedes? ¿Vamos, vehículo? ¿Nosotros? No, sí, sí, lo estamos movilizando en un vehículo ahora Sí, afirmativo Cambey Eh, ojo, aquí le disparan Enemigo, enemigo ¿Qué es lo más? ¿no? Quise Este es el error El edificio más bueno es de la historia. ¿Los ayudo? Eh, brindado, que lo he brindado. ¿Qué es? ¿Qué es? Ojo, están llegando contactos por el norte, por el nor, Whiskey. Por la estrada, donde llegamos. Se escuchan, por el Whiskey también se escuchan. Sí. Gente, ¿le puedo tirar capaz? Sí, son pepino que viene. Hay que ir con el del norte. Por aquí va el otro. mal el edificio desapareció la tenia en visual? creo que va a estar del otro lado del pabellón capaz si me sumo un poco lo veo uy eso? la madre la madre creo que el hijo de puta se meto tropa enfrente lo maté a unos cuantos alguien ve si ese vehiculo que esta efectivo todavia esta ahi negativo no hay visual si esta una cuadra y media de aca hacia el whisky y que? una ardillada? un camion? que onda? no veo la rueda de atras nada esta deshabilitado no copy ojo cayo uno ahi no pres pres lo小 eso viene delanor whisky Esto lo tengo ¡Cuidado con la G.L! ¿Puedes cambiar o no? ¿Cómo estás ahí güey tú? No, no tengo balas Volvamos con el médico Freddy, volvamos con el médico El cubo blanco del subwiki lo tiramos nosotros ¿Esto es ninguna parte? ¡Ahí! ¡No! Aguante ¡No! 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 Me estoy agrediendo Cubre por mi extra, cubre ¡Loto! Hay que buscar esa hueá de vehículo que está andando todavía ¡Listo! 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 Freddy, acércate a mí ¿Qué pedo, médico? Médico, acá en la carpa Vení acá el callejón que está atrás de los camiones de LIDA Saca de mi mochila Saca de mi mochila A ver chequea mi mochila Los camiones de los camiones Y nos vamos a mover a la posición donde dejamos el VIP con el otro camión Revine Revisen que no haya mina alrededor de los vehículos con el detector Tenemos un detector equipado Tenemos un detector equipado Tenemos un detector equipado Uy, casi le pongo un tío Uy, casi le pongo un tío La puta que te parió mejor cojón Jeje, yo te dije Agarras dos ¿Dónde está cambio? ¿Dónde está cambio? ¿Dónde sí me sirve? ¿Dónde sí me sirve? Vale Eh, cambio Mi equipo se va a ayudar a los camiones de la LIDA Porque están abajo Están acá Los dos camiones de combustible que están al Sureco Vamos a salir aquí por el Norwich Y por donde entramos Y nos vamos al pueblo ¿Dónde estamos? Se maneja ahí uno, cualquiera Aguarda bien, deja subir Ahí no va, ahí no va ¿Vení atrás, Huyo? ¿Vení atrás, Huyo? Va a ser uno Hay una actilla en el camino Ya caí Sí Caguémonos, no se va a cajar con No, tío, va a perder la policía Vamos, vamos Loto Loto, Loto Loto Sargento, estamos en posición de los vehículos Los vehículos activados nuestros Copi, vamos a seguir Sargento, ya tenemos todos los vehículos Si el Bravo va a llevárselos, quiquean Estoy moviendo, Fox Fox, síguenos con el camión Para que le pase a Para que le pase a A Toma, te paso los míos por último No, te lo voy a dejar en el camión Ahí está Dispara lejito el mío así Si Ojalá, son las cuatro, cuidado Serio, Juan Borda Amenazado Necesito un conductor en cada vehículo Los demás nos vamos a llevar la artillada Bueno, camión Tengo experiencia en el Eurotrack Jajaj Le invito por lo menos una artillada que vaya con el... Que vaya con el artillero que vaya a ir adelante Sí Toma la artillera Ehh... Carte 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 Hija Carte 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 Estamos todos embarcados Carte Pfff Uno listo Solendo 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 ¿Cuál es el objetivo? Donde dejamos el bip en delante ¿Cuál es el objetivo? 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 Me as tiroteo me a gasté No se cuanto RPG Agua Esa es la K-12, te la vamos a dejar pasar Esa es la K-12 No, que es donde volvió Ah, te reconecto No se que, no seguimos En todo caso está que ando reviendo Venga, harto la vez Ando reviendo donde lo habían dejado Y uno de los cabrones quedo La guerra Esto es un... Típico africano, eh A mi me dijeron que me quise Me quise hablar así, todo así Pero no me dejaron Bravo, bravo Todo alemán, la foto y el... Te voy a... Ya Ahí te saqué una foto y después tiramos esto ¿Y quién es el de nuevo? Soy yo, estoy re bugueado ¿Te dijo esa gente? Que formemos para la foto y nos vamos Copy No, nadie te da la foto Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Como sea, bueno Bien, bravo Parado ahí atrás de la línea de Charlie Como una tropa de negros fanadores de vehículo No Solo no sonrean porque solamente van a aparecer los 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 dientes blancos Vamos tengo Me quedo en el mod Jolly vaya Jolly Au Redent Jajajaja Jajajaja Bravo, bravo, para toda la malla. Foto y yo la escucha. Ya. Vamos a doblarlo. El chariba hay un reporte. Foto y yo al sobre. Ya. Bueno dice muchacho. Bueno, bueno. Denle al desnuguito, parés. Jajaja Dale dale dale. ¡No me da ruido! ¡Eh! 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 ¿Por qué está disparando? Tranquil ¿Cómo no van a prender todavía, por dios? Descarga, permiso Jajaja, ahí está, ahora va a prender No, 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 no Sí, 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 sí Dano